Somos responsables de representar a Marcelo en este proceso interno de Moreno. Tenemos que reconocer que estamos viviendo un momento histórico y que tenemos que ponernos a la altura de las circunstancias que requiere este país. Sin embargo, Marta comentará algunas incidencias que hemos observado y que hemos propuesto soluciones para ello. Hemos tenido carencia de boletas o de urnas o de representantes o de lugares específicos donde se levantará la encuesta en el día de hoy. Es un proceso complejo. A todo lo que da, a todo lo que da, Marcelo está jugando mal. Por supuesto que no hemos estado exentos de algunas dificultades, complicaciones, confusiones en los traslados, en los puntos de encuentro. Eso fue ayer, pero este 31 de agosto no mejoró mucho. Las quejas, acusaciones y hasta los golpes se hicieron presentes entre los equipos de las corcholatas de Morena, que a través de una encuesta buscan ganar la candidatura presidencial. Así fueron golpeados integrantes del equipo de Claudio Achenbaum que supervisaban la encuesta en Aguascalientes. Mi nombre es Javier Quesada, lo era, y soy acompañante de Rodrigo Mireles en el proceso de cuestas. Y estábamos en la Plaza Guadalupe, que es ahí en Tercer Anillo y Boulevard Guadalupano. Llegó un grupo de personas en un auto Mars gris y se bajaron y me golpearon. Y así acusaron que en Ocosingo, Chiapas, brigadas de salud estatal recogían información de pobladores con propaganda a favor de Adán Augusto López Hernández. Y por qué dice Adán Augusto este? No me voy a mostrar un tantito, no me voy a mostrar para revisarlo. Espérate un poquito, por favor, espérate. A ver, próximo, un tantito. ¿Por qué dice Adán Augusto? Yo no puedo mandar ya. Yo no puedo andar acá, ¿y qué fecha es? Y así, otra queja en Nayarit. Hola, buenas tardes, soy Juliana Vázquez de Tepic, Nayarit. Estamos aquí en infeccional correspondiente el día de hoy. Se encuentra el encuestador, la representante de Mario Velasco y el representante de Adán Augusto. Siendo las 3.30 de la tarde, no llegó el supervisor de Morena. No contamos con la urna ni las boletas, por lo tanto vamos a levantar el acta de incidencias y procedemos a retirarnos. Gracias. 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 Gracias.